¿Qué es lo que se llama Javier? ¿Qué es lo que se llama Javier? Que está en riesgo, que es el caso de Jordan Silva también y todos los que han sido operados. ¿Qué es lo que se llama Javier? ¿Qué es lo que se llama Javier? ¿Qué es lo que se llama Javier? ¿No, Pietra? ¿Qué es lo que se llama Javier? 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 La resolvía siempre Corona, que digamos que mantiene el nivel, pero ahora no se está haciendo tan solvente como si se fue el torneo pasado. A resaltar la capacidad de respuesta que tuvo Cruz Azul el sábado contra Rayados, Pietra. Sí, la tiene y la tiene por cómo acomoda ahora el equipo caixiña de tres semanas para acá, ¿no? De tener ese medio campo fortalecido, dinámico y partiendo de ahí es que tiene esa capacidad de reacción Cruz Azul, regresando un poco a lo que tenía el torneo pasado y olvidarse de otras cosas, de querer cambiar sistemas. Aunque regresa con una jugada arbitral increíble porque era el 3-0 de Rayados, luego habría que ver qué habría pasado cuando se pateara el penal, pero era un penal que pudo haber partido, puesto el partido resuelto para Monterrey. Y de ahí se deriva el gol. Sí, sí, sí. ¡Más! Sí, sí. Y también perdió Cruz Azul porque a Aguilar lo han expulsado dos veces. Sí. Esas dos expulsiones más los dos partidos de castigo siguientes te hacen que lo pierdas cuatro partidos, prácticamente a Pablo Aguilar. Y Marcón en el juego aéreo no hay nadie en Cruz Azul en mitad de campo que lo cubra como él. Lo acaba de decir Menotti que es el Busquets argentino ahorita, ¿no? Para él Marcón es que lo ve en la liga todas las semanas, dice este es el Busquets argentino lo acaba de llamar así. Y en Boca está siendo muy criticado porque no ha tenido buena temporada. Bueno, en la selección argentina inició ya Guido y él jugó unos minutitos en esta fecha. Y llegó a la convocatoria de rebote, Pietro. Sí, porque había lesionado, sí. Pero seguramente va a estar en la selección. Bueno, nada más para que da Marcón que no era necesario para llamarlo a la selección argentina. No, lo de Guido demostró, ¿no? Lo de Guido que jugó de inicio y jugó los noventa minutos y le hizo muy bien. Reporte de Cruz Azul con Iván del Ángel. Saludos, Mauricio, amigos de Fútbol Picante. Regresó Cruz Azul a la actividad tras el empate que consiguió en la cancha del equipo de los Rayados en Monterrey el pasado sábado. Ya con la noticia de que fue intervenido quirúrgicamente esta mañana, muy temprana ahora, Javier Salas, de ese problema, de esa lesión que lo hizo abandonar el terreno de juego en el partido del sábado en el Talón de Aquiles, de lo cual, sin ser médicos, pero podemos anticipar un aproximado entre cinco y seis meses aproximadamente. Hoy en conferencia de prensa, Pedro Caixinha habla al respecto de estas ausencias que tiene, que a su consideración, claro que son bajas importantes, pero dice tener una plantilla lo suficientemente vasta y preparada para poder suplir cada una de estas ausencias en las distintas zonas de la cancha en que sea necesario. Además, habla acerca del trabajo integral que realiza él como técnico con sus jugadores y que dice poco se ve en el fútbol mexicano. Escuchemos. Bueno, yo creo que comportamiento genera comportamiento. Si yo viniera a llorar aquí, que tenemos muchas vacas y que antes, el jueves fue el jueves, ¿no? De ir a Monterrey, no, es que sabes que soy muy pobrecito porque vamos con menos ocho jugadores de 23. Entonces, yo hablé de eso en ustedes cuando presenté la planificación y le dije, no soy pobrecito. A pesar de que mi mamá, mi fallecida abuelita, que fue hace unos meses, me llamaban de pobrecito porque tiene mucho trabajo, porque tiene que viajar al otro lado del mundo para trabajar. Yo no lo veo de esa manera. Entonces, creo que comportamiento genera comportamiento también en términos de la mentalidad. Hay las palabras del portugués Pedro Caixinha. Mauricio, compañeros, por otra parte, comentarles que con respecto al caso de Jonathan Rodríguez, que no tuvo participación, lo decíamos ante el Monterrey por molestias musculares, hoy tuvo trabajo en cancha, pero por separado del resto de sus compañeros. Hay que mencionar el plantel que fue titular ante los rayados, tuvieron trabajo únicamente en gimnasio y los que fueron suplentes, más incorporaciones de juveniles de la categoría sub 20, trabajaron en cancha. Repito, Jonathan Rodríguez hizo trabajo diferenciado en cancha y todavía no se descarta la posibilidad de que tenga participación este fin de semana. Además de ellos, de él más bien, quien podría regresar o más bien quien regresa para este fin de semana es Pablo Aguilar, tras haber cumplido su partido de suspensión. Hasta aquí mi reporte, Mau. Muy buenas tardes. Las decepciones regias, estaremos platicando tanto de tigres como de rayados, lo que hicieron o dejaron de hacer esta jornada, después de la...